Entonces, si nos vamos a nuestra sección de manualidades, ya está lista y preparada Rosy Amezcua. Adelante con ella. Amigas, hoy en nuestra sección de manualidades, no, no, no se van a ir. Les va a encantar lo que tengo, porque tengo a una maestra fabulosa, me encanta. Se las presumo, teje con los dedos, increíble. Ahora me sacó otra técnica nueva, Laura Cepeda. Sí, fíjate que sí, a mí me gusta mucho hacer cosas diferentes. Dicen que el tejido es de abuelitas, y no, bueno, el tejido antes era muy cerradito, muy chiquito, ahora el tejido tiene muchas modificaciones, es más moderno. Ya sabes, tejemos con los dedos, tejemos con los brazos, hacemos puntadas muy grandes, los estambres también han evolucionado muchísimo, y eso nos han ayudado a las tejedoras para que nuestros tejidos queden diferentes. Sí, pero aparte tú eres muy creativa, y no cualquiera. Oye, Laurita, empízanos a presumir esa técnica que me dejó sorprendida, porque yo a Laurita la veo en todos los eventos, en todos los eventos, y cada vez que me paso por su stand, veo cosas diferentes, pero eso nuevo está increíble, presúmelo, por favor. Sí, les estoy enseñando a tejer con los brazos, y este es una técnica, te digo, que hemos ocupado, pero que es muy rápida, y a la gente le motiva mucho para seguir tejiendo, ¿no? Y iniciar un negocio, porque ya sabes que ahorita es muy importante iniciar un negocio. Mira, solamente con una bola, con un ovillo, vamos a empezar a tejer, mire, es como si fuéramos montando nuestros puntos. Vamos a tirarla esa. Son 14 puntos. Aquí tenemos a una señora que ya va más adelantada, que yo vente para acá para que te vean cómo tejes. Yo te invito a todas mis amiguitas a que se suscriban a mi canal en YouTube, Laura Cepeda. He tenido mucho, mucho éxito en mi canal. Me ha gustado mucho enseñarles todas mis técnicas y compartirles todo, todo lo que yo sé. Yo lo sé, Laurita. Aparte, eres muy compartida, siempre das el tip, el secretito y todo. No te guardas nada, todo lo das, y siempre tus técnicas son fabulosas. Fíjate que sí, cuando me han pedido consejos para poner un canal de YouTube, todo, le digo, nada más sean ustedes, hagan lo que les apasiona, y digan todos los secretos, todo, hasta lo más significante que haya, es muy importante y muy valioso para la gente. El compartir con los demás nuestros conocimientos es importante. Y que sé exactamente como tú lo sabes hacer, porque eso va a ser tu estilo, tu forma, y es lo que la gente va a apreciar de ti. ¿Y a lo que estamos haciendo, Laurita? Estamos pasando como si estuviéramos tejiendo con dos agujas, pero son nuestros brazos, y estamos tejiendo como si fueran puntos derechos. Ya ves, mira, queda muy bonito, y se va haciendo muy rápido. Aparte, sabes que el tomar el estambre con tus brazos, sentir la textura y todo eso, son sensopercepciones. Yo soy educadora, entonces me gusta mucho platicarles a la gente que el tocar la textura de los hilos, el sentirlo, eso nos ayuda mucho a nuestro cerebro. Aparte de trabajar con la mano derecha, izquierda, estamos trabajando nuestros dos hemisferios del cerebro. Tú sabes, ahorita mucha gente ya grande, luego tiene Alzheimer y problemas de retención, un poquito de retención. Entonces, el tejer, el estar acordándonos, el estar haciendo el movimiento, la seriación, todo lo que estamos haciendo nos ayuda para poder evitar todas estas enfermedades. Sí, oye, y avanzas rapidísimo. Rapidísimo. El número de que las agujas, vamos, y horas. En minutos, no, sí, rapidísimo. Y fíjate que esto lo tejen también muchas chicas jóvenes, inclusive hasta caballeros, chicos, y a los venden en sus escuelas, porque son prendas unisex que se están usando, que les gusta mucho, se vean muy, muy bonitas. ¿Y cuántas puntadas nos vamos así, Laurita? Pues fíjate que así nos vamos a ir hasta casi terminar nuestro video, nada más vamos a dejar dos metros para rematar. Ok, Laurita, y como la magia de la televisión, ¿es increíble? Es increíble. ¿Así nos va a quedar? Así nos va a quedar, es una prenda preciosa, es unita, ya les digo, queda muy, muy bonita. Queda como un cuello nada más aquí, inclusive te lo puedes subir de gorrita y te queda muy lindo. Oye, Laura, qué increíble, ¿eh? Muchas gracias por compartirnos eso. No, al contrario, para seguirles y que entren a mi canal de YouTube, también tengo las revistas de teñido, que se venden en toda la República. Increíbles. Sí, mira, ahorita ya se está usando más todo lo de la tecnología, el YouTube, el Instagram, el Facebook, entonces ya la revista como que está perdiendo un poquito de valor. Pero bueno, vamos a seguir en las redes sociales todo lo que es el tejido. Es que hay que renovarnos, ¿verdad? Sí, hay que renovarnos. Yo le digo a las señoras que de veras ellas renueven y vean, busquen lo nuevo, ¿no? Es muy difícil, pero que no queden en este cambio. Yo las invito. Laurita, muchas gracias por haber compartido un poquito de lo mucho que tú sabes. Te damos las gracias por compartir con nuestras televidentes y nos va a dar mucho gusto tenerte un día con nosotros. No, claro que sí, pues por última vez quiero decirles que acuérdense que para ser famosa, para cumplir un sueño, no hay edad. Claro que sí, Laurita. Muchas gracias, Laurita. Regresamos del otro lado del estudio. Manualidades.